Hola a todos, mi nombre es Cristina. Bienvenidos a nuestro canal. En este video voy a mencionar 10 problemas comunes que los autos Toyota Canry modelos 2002 al 2006 son propensos a experimentar. Número 1. Las roscas de 4 de los tornillos que sujetan la cabeza del motor ubicados en la parte trasera y los 3 del medio frontales mostrados con las flechas en algunos de los bloques de aluminio de los motores 2.4 litros de 4 cilindros son propensas a desprenderse. Esto causa que el motor tenga fugas de anticongelante en la parte trasera y en muchos de los casos este problema también causa que el motor se sobrecaliente. Las roscas dañadas se pueden reparar con el kit de reparación TimeServe 2200 mostrado en la pantalla. Número 2. Algunos modelos 2004 y 2005 fueron llamados a revisión en los Estados Unidos debido a que la polea del cigüeñal en algunos motores de 6 cilindros salió defectuosa y se corre el riesgo de que el anillo exterior se desprenda y se separe de la sección interior de la polea del cigüeñal que está conectada al motor. La reparación consistió en reemplazar la polea del cigüeñal defectuosa con una nueva de diseño mejorado. Número 3. La cremallera de la dirección en algunos de estos autos está propensa a tener fugas de aceite entre 150.000 y 200.000 kilómetros y necesita ser reparada o reemplazada con una nueva. Número 4. Los sellos de las válvulas en los motores 2.4 litros de 4 cilindros suelen endurecerse al transcurso del tiempo. Esto causa que aceite del motor penetre a la cámara de combustión y como resultado salga humo azul por el tubo de escape y como resultado el auto consuma aceite de motor. Reemplazando los sellos de las válvulas endurecidos con unos nuevos soluciona el problema. Número 5. La unidad electrónica del cuerpo de la mariposa del acelerador en algunos motores 2.4 litros de 4 cilindros está propensa a fallar al transcurso del tiempo, causando que el motor tenga muy bajas revoluciones y en ocasiones el motor se apaga cuando se espera a que el semáforo cambie a la luz verde en una intersección. Limpiando la unidad del cuerpo de la mariposa del acelerador con un limpiador apropiado en ocasiones restablece su funcionamiento normal, pero en muchos casos la unidad del cuerpo del acelerador está defectuosa y necesita ser reemplazada. Número 6. La bomba de agua en algunos de estos autos equipados con motor de 6 cilindros está propenso a averiarse cuando el auto tiene más de 170 mil kilómetros. El motor de arranque en algunos de estos autos equipados con motores de 6 cilindros está propenso a averiarse cuando el auto tiene más de 170 mil kilómetros y necesita ser reemplazado. Número 8. La tela de la tapicería del techo interior en algunos de estos autos tiende a desprenderse dando un mal aspecto al interior del vehículo. Para resolver este problema cosmético es necesario remover la tela vieja completamente y reemplazarla con una tela nueva diseñada especialmente para el revestimiento del techo, utilizando el adhesivo correcto. Número 9. La junta de la tapa cubre válvulas tiende a endurecerse al transcurso del tiempo, ocasionando fugas de aceite. Reemplazando la junta endurecida con una nueva soluciona el problema. Número 10. El sensor de flujo de aire en algunos de estos autos está propenso a fallar al transcurso del tiempo, ocasionando que el motor se vuelva difícil de arrancar, vibre a bajas revoluciones, tenga poca aceleración y falta de potencia debido a una condición de mezcla de aire y combustible incorrecta. Se recomienda limpiar el sensor de flujo de aire con un limpiador apropiado antes de reemplazarlo para asegurarse de que el problema no está siendo causado por el elemento sensible del sensor sucio. Esos son 10 problemas comunes que los autos Toyota Canry modelos 2002 al 2006 son propensos a experimentar. Les deseo un día muy bonito. Hasta la próxima.